DJ MEGA Tírate un paso Tírate un paso Va para adelante Tírate un paso Esta noche los cumbieron Levante los brazos Los guachiturros tienen paso Tírate un paso Tírate un paso Tírate un paso Tírate un paso Va para adelante Tírate un paso Guachiturro Este movimiento pa que mueva el roquete Muévelo, muévelo, mueve el cachete Tenés la cola grande Y está pa' con el T Muévelo, mueve el cachete Este movimiento pa que mueva el roquete Muévelo, mueve el cachete Tenés la cola grande Y está pa' con el T Muévelo, muevelo, mueve el cachete Muévelo, más abajo, muévelo Si tienes medio déjelo Déjelo, muevelo Pasa abajo muy velo, pasa abajo muy velo En el novio déjelo, déjelo Y, G, U, U, U Esta noche no con mis problemas, quiero caso Los machos no van a ir en el paso Esta noche no con mis problemas, quiero caso Los machos no tienen paso Cuídate que, tírate un paso Cuídate, bro, tírate un paso Cuídate que, tírate un paso Vamos adelante, cuídate un paso Cuídate que, tírate un paso Cuídate, bro, tírate un paso Cuídate que, tírate un paso Va para adelante y cuídate un paso Guachicurro Ella quiere látigo Látigo, látigo Látigo, látigo Látigo, látigo Guachicurro Tírate, tírate un paso Tírate un paso Tírate, tírate un paso Va para adelante y tírate un paso DJ DJ Nega